Tu me has dicho que te crees Que para bien todo obrará Pero que difícil ver el destino Cuando el camino nublado está Pero me amaro en lo que tu me has dicho Que tu poder se perfecciona en mi debilidad Y es que ahora es cuando más te necesito Que tu gloria sobre mí se haga realidad Porque cuando tu gloria me arropa y me toca Comienzo a danzar Y en nuevas lenguas hablar Y sé que en tus ríos mi copa rebosa Y comienzo a declarar Sobre mi vida profetizar Que esto no será mi final No será mi final No será mi final No será mi final No Admito que el proceso No es nada fácil de aceptar Es que he llorado en el desierto Más ahora entiendo Es algo que tuve que atravesar Más ahora es cuando más te necesito Que tu gloria sobre mí se haga realidad Porque cuando tu gloria me arropa y me toca Comienzo a danzar Y en nuevas lenguas hablar Y sé que en tus ríos mi copa rebosa Comienzo a declarar Sobre mi vida profetizar Que esto no será mi final Tu gloria me arropa Tus ríos me iluden Tu fuego me quema Y mi alabanza sube Tu gloria me arropa Tus ríos me iluden Tu fuego me quema Y mi alabanza sube Tu gloria me arropa Es que tu gloria me arropa Tus ríos me iluden A pesar de las heridas Siento un fuego que quema Y provoca mi alabanza Tu gloria me arropa Tu gloria me arropa Tus ríos me iluden Tu fuego me quema Y mi alabanza sube Y ahora caigo de rodilla Con las manos de tu gloria me arropa Con las manos en el aire Tu gloria me arropa Te sientes mientras sube Mi alabanza Y ahora caigo de rodilla Mostrada de tu presencia Esfumichada de tu gloria Y ahora caigo de rodilla Y ahora caigo de rodilla Y ahora caigo de rodilla Se rompieron las cadenas Que ataban mi interior Tu gloria cayó y sanó mi corazón Que ataban mi interior Tu mar de tu gloria Y ahora caigo de rodilla Es un requerazo Espíritu Santo Espíritu Santo Te entregó mi alabanza Y es que esto no será mi final